Buen día, señor juez, mi nombre es Adriana Sá, mi perra se llama Téllas de Mez, donde me hizo presentar a la sección A de HIPO 3, mi perra más. Perfecto, muy bueno. ¿Tierra el nombre es? Jopita. No creo que sea. Escriba. Escriba. Sigue. La indicación me indica los objetos. Marca. Marca chá. Echá, echá. Sí. Perfecto. Tenga usted un buen trabajo, un buen resultado y voy a empezar. Tenga usted un buen trabajo, un buen trabajo, un buen trabajo. Tenga usted un buen trabajo, un buen trabajo. Tenga usted un buen trabajo, un buen trabajo. No, 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 no. 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 No, no.